En Conciencia, en Conciencia de Conciencia en Acción, en la Universidad de la Conciencia, para poder hacer este programa y darte herramientas para el desarrollo de la conciencia frente también a actitudes que estamos teniendo hoy en día. Vamos hoy a tener un programa lindísimo porque vamos a hablar de esa piñal, de esa glándula que a veces es olvidada, a veces en la medicina dejada de lado, a veces no contemplada y que ahí venimos, ¿quiénes? Los terapeutas, profesores de yoga, psicólogos, todas las personas, coaches, todas las personas que trabajamos en la integridad del ser y contemplamos que hay ahí una glandulita, una glandulita que te voy a decir ya de qué tamaño es. No, no es un ojo, no es un ojo, no es un hígado, es una glandulita que te voy a decir ya del tamaño que es. Pero hoy vamos a tener yoga nidra con Silvina y Silvina nos va a ayudar a ver esa glándula, a visualizarla, a observarla y a activarla justamente con el yoga nidra. Buenos días Silvi, ¿cómo estás? Hola, buenos días Mati, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, disfrutando, disfrutando de este encuentro para justamente mostrar, mostrar esto que nos compete a todos, a todos los vertebrados tenemos este famoso tercer ojo en algún lugar de nuestra cabeza y que hoy lo vamos a identificar y a visualizar. Voy a mostrar, Silvi, si me permitís, la foto de la glándula piñal, así los que nunca escucharon lo que es una glándula piñal o que hay una glándula piñal, pero la voy a poner en semejanza con lo que es el ojo de Horus. Fijate si no hay coincidencia, si no hay similitud, ¿qué me decís? Es tan perfecta, y tan pequeña, ¿no? Y tan poderosa. Y sí, esa similitud. Fijate que los egipcios hablaban de la glándula piñal y obviamente culturas y civilizaciones antiguas. Entonces, vamos a hablar un poco de la glándula piñal, después nos adentrás también en la práctica de Yoganidra y cómo poder justamente la práctica, bien concretamente y con todas las letras, de lo que vamos a hacer hoy justamente para la activación de la glándula. Y la visualización, por supuesto, de la glándula. Entonces, si tenés alguna pregunta, dejála, te invitamos a dejarla. Yo estoy a cuatro manos, viendo, hablando, viendo las preguntas, viendo a Marigabi ahí atrás y viendo las preguntas para que puedas también ser un espacio interactivo. Saludamos ahí. ¿A quién tiene la glándula piñal o sea activada? Los niños, los niños, sí. Vamos entonces a empezar a hablar un poco de esta glándula que si la queremos ubicar, la podemos ubicar en el cerebro. Vos, Silvi, cortame también cualquier cosa. La podemos ubicar en el cerebro a la altura de los ojos. Hacemos un glóbulo y visualizá tus ojos, sacarte los ojos y entrar por todo el canal del ojo hacia el centro del cerebro. Ese centro del cerebro también lo visualizamos con el centro de la coronilla. La coronilla, cuando de repente los niños, recién vino Marigabi en la cámara de Silvi, visualizamos que los niños no hay que pegarle en la cabeza y cubrirle bien la molleja. Entonces, esto es porque tienen una entradita por justamente la coronilla, en donde es muy factible lastimar el cerebro y llegar también a esa glándula. Entonces, fíjate, los ojos al fondo, tercer ojo, es una glándula suena, son dos, si no se unen en el centro, y el puntito ese, que es una hendidura que tenés vos en tu cabeza, si te tocas bien suave, vas a notar que hay una pequeña hendidura, y ahí está la glándula piñal. Entonces, en ese punto tenemos todos los vertebrados una glándula que se le llama glándula piñal, y por algo se la llama glándula piñal. Y se la llama glándula piñal, justamente, vale la redundancia, porque se la asoció con la piña, y porque es de la forma de la piña. Pero, ¿de qué tamaño es la glándula piñal? Silvi, ¿vos sabés de qué tamaño es la glándula piñal? ¿A nivel milimétrico? Silvi, sí, sí, sí. Puedo hacer la comparación con el tamaño de una lenteja. Ahí estamos, ahí estamos. Estamos acá con las lentejas, porque sí, estamos hablando de una glándula que tiene el tamaño de una lenteja, y una glándula que maneja tantas funciones en el cuerpo. Una glándula que maneja funciones endócrinas, que una glándula que, yo te digo, con mi experiencia con la diabetes, el trabajar también en la activación de la glándula, veo cómo también, justamente, mi producción de insulina, y mi consumo de azúcar, de todo el consumo, mi metabolización del azúcar, funciona mejor. Porque la glándula no es algo, si bien funciona bajo leyes energéticas, no es algo que solamente se activa para los yoguis que hacen trabajos de activación. Sino es algo que desencadena procesos que van haciendo que los órganos funcionen de una manera o de otra. Entonces, la visualización de esta glándula, que cumple funciones metabólicas, endócrinas, y también, justamente, funciona en torno al sistema límbico, entonces todas las funciones emocionales también las podés manejar, y no menor, y una de las funciones principales de la glándula pineal, es la función de, justamente, la producción de melatonina. La melatonina, para detectar nosotros, como vertebrados, que salió el sol, que es hora de despertarse, o que es hora de dormir, también la merecemos a la glándula pineal. Por eso, fíjate, si nosotros dormimos mal, después tenemos un mal estado de salud, después tenemos problemas que se van deteriorando, y la glándula pineal, la activación y también la estabilidad de la glándula pineal es sumamente necesaria para poder tener un buen estado de descanso y un buen estado de salud. Exacto, Mati. También, no nos olvidemos que la glándula es la que controla todos los ciclos de nuestro cuerpo. Bueno, el ciclo menstrual en las mujeres, el ciclo sexual, bueno, el ciclo del sueño, como vos bien mencionaste, entre lo que es el sueño y la vigilia, ¿no? El estado de estar, de identificar cuando estamos en la noche, para dormir, descansar, que nuestro cerebro descanse, y cuando, para identificar lo que vos decías, cuando sale tu sol, ese estado de vigilia. Y es un antioxidante natural también, ¿no? Por naturaleza. Ah, esa no era su vida. Por eso dicen que es la glándula de la juventud eterna, porque ese poder antioxidante ayuda a que las células se renueven, y es muy interesante, y es tan pequeña y tan poderosa. Y cuando mencionaste lo de los niños también, qué importante es que nuestros niños aprendan dónde está ubicada y cómo poder estimularlas con cosas muy simples, como por ejemplo escuchar música, una música suave, una música que los conecte, porque entre los 6 y los 10 años, la glándula es como que se desactiva, naturalmente. Entonces, es muy importante enseñarles e incentivar a que siga activa. Porque tiene también esa cuestión de que podemos activarla, ¿no? En cualquier momento. Y recién justamente se me venía, en estos momentos, donde también muchos están ocupados y preocupados de levantar las defensas, cómo es necesario poder hacer trabajos de activación de esta glándula y que podamos, tengamos o no los recursos, tengamos o no los alimentos de mejor calidad, tengamos o no el profe de yoga enfrente, tengamos o no lo que sea, tenemos nosotros nuestro cuerpo. Entonces, poder hacer esta visualización que hoy vamos a hacer, esta práctica que vamos a hacer con Silvi, y que es una práctica justamente de que ahora nos va a contar, que corresponde también a la práctica de yoga de yoga nidra. Contanos, Silvi, un poco, para los que no conocen yoga nidra, pueden ir al blog de Conciencia en Acción, de la Universidad de la Conciencia, en uconciencia.org, y ahí en el blog ver una nota que hay de Silvi, que explique y desglosa más el yoga nidra. Pero contanos brevemente, ¿qué es el yoga nidra? Bueno, el yoga nidra es una técnica de meditación que consiste en la relajación, pero en un estado consciente. Se dice que es el yoga del sueño psíquico, pero no tiene nada que ver con quedarse dormido, es todo lo contrario, es estar consciente con nuestra respiración, con nuestro cuerpo, con nuestros órganos, con todo lo que tiene que ver con nuestro interior, con nuestro inconsciente. Vamos a ver ahora en la práctica también que hay una técnica dentro de lo que es todo el proceso del yoga nidra que nos ayuda a traer cosas que están muy escondiditas en el inconsciente. Y bueno, uno de esos procesos del yoga nidra es justamente la visualización, que podemos utilizar esa visualización para armonizar los chakras, bueno, tienen muchos beneficios y cada uno le va a poner una intención. En este caso, hoy, en esa visualización, vamos a activar la glándula pineal. Bárbaro. Bueno, me parece que vamos a ir de lleno porque me tengo ganas ya de hacer el ejercicio, hay gente conectada en vivo que ya está esperando seguramente. Recordá que no vamos a estar, mientras Silvia está haciendo la práctica, no vamos a estar viendo el chat, así que cualquier pregunta, comentario, al final de la práctica lo atendemos. Y a los que están en vivo también y viéndolo por Facebook, les dejé el link justamente para ampliar más lo que es la práctica de yoga nidra con otro encuentro que hemos tenido con Silvia acá en Conciencia, o en el arte de buen comer. Sí, fue en el arte de buen comer. Así es. Vamos a empezar entonces, yo te voy a dejar la cámara a vos, a menos que me digas que me haga una simulación de los que quieren estar sentados, acostados, que vean de repente una posición... Sí, lo aconsejable es que la práctica del yoga nidra sea en la posición de yabazana, que es acostados, en una posición confortable. Si tienen alguna mantita a mano, también ténganla ahí muy bien, cerquita porque en algún momento la temperatura corporal baja, o si quieren colocarse medias. No sé, acá, yo estoy en Lisboa y está calorcito, pero allá creo que ya está más fresquito. Y otra cosa, les voy a pedir que antes de comenzar piensen un zankalpa. ¿Qué es un zankalpa? Es una afirmación positiva que nos va a ayudar, tiene que ser positiva y presente. Es para, nos va a ayudar a modificar algo que queramos modificar de nosotros mismos, a lograr algún objetivo, es con una intención positiva. Pueden pensar, no sé, soy feliz, estoy en armonía, no sé, hay muchas cosas, cada uno va a saber para sí mismo cuál zankalpa. Y antes de comenzar, yo les voy a dar la indicación, lo van a repetir tres veces mentalmente. Y después en el proceso yo les voy a indicar cuándo lo van a repetir otra vez. ¿Ok? Vamos. Entonces, para los que estén acostados, se van a acostar en una posición confortable, van a cerrar los ojos, y los que están sentados también van a, lo ideal es encontrar una posición muy cómoda, porque vamos a permanecer un tiempito en esa misma posición. ¿Sí? Con las manos hacia arriba, con las palmas de las manos hacia el techo, ¿sí? Con las piernas separadas, una posición bien confortable, van a sentir la columna y toda la parte trasera del cuerpo en contacto con el piso, van a sentir ese contacto, van a cerrar los ojos, van a conectarse con la respiración, van a sentir cómo está esa respiración, si está tranquila, si está agitada. Si está agitada, vamos a tratar de bajar ese nivel. Sin interferir demasiado, simplemente dejando fluir esa respiración. Van a sentir cómo el aire ingresa por las narinas, cuando inspiran el abdomen se extiende, y cuando exhalan el abdomen se contrae, van a llenar de aire la parte alta, media y baja, se van a conectar con el lugar en donde están, con la sala, están en el parque, en su patio, en su patio de casa, van a conectarse con este instante presente, van a conectarse con los sonidos, con la temperatura del lugar, con los aromas del lugar. Si los pensamientos vienen, los dejan que vengan y se van, y fluyen, ¿sí? No hay resistencia, sin juzgar esos pensamientos, todo fluye. Ahora mentalmente van a repetir su stankalpa, esa intención positiva, esa afirmación, tres repeticiones, y vamos a comenzar a descontraer los pies, los dedos de los pies, las piernas, totalmente descontracturadas, en plena conciencia de esa descontracción. van a seguir subiendo, van a hacer un circuito mental, un recorrido mental, van a aflojar las articulaciones de las rodillas, toda la pierna está totalmente descontracturada, van a descontraer las caderas, la zona pélvica, el abdomen, van a descontraer la parte toráctica, y van a seguir muy conectados con su respiración, sin intervenir, simplemente sintiendo. Van a descontraer los hombros, los brazos, antebrazos, manos, cada uno de los dedos de las manos, van a sentir como el cuerpo está totalmente relajado, hasta van a sentir como que pesa, de tan relajado que está. van a descontraer la zona lumbar, columna vertebral, van a descontraer el cuello, garganta, cabeza, el cuero cabelludo, van a descontraer el rostro, los ojos, la boca, la lengua, pueden hacer pequeños movimientos dentro de la boca con la lengua, van a descontraer de las orejas, órganos internos, pueden visualizarlos, si sienten alguna molestia o algún dolor, pueden visualizar dónde está esa molestia, dónde está esa incomodidad, y también descontraer. Volvemos a conectar con la respiración, ahora en este estado de descontracción, sentimos cómo está la respiración. seguimos en el circuito de la respiración, cómo entra el aire, cómo se distribuye y cómo vuelve a salir. Sentimos una energía que no se envuelve, que no se envuelve y se expande. Pueden sentir algún hormigueo en las manos, en los pies, dejen fluir, sientan, conéctense. Vamos a poner toda la atención ahora entre los ojos, en la parte interna, en la frente, ese vacío que se hace, esa parte que si visualizamos es oscura, es un color oscuro, es ahí donde van a surgir pensamientos y algunas cosas que quedan en el inconsciente. conéctense conéctense y visualicen. Si no lo visualizan, no pasa nada, a veces surgen cosas, a veces no, lo importante es que estén conscientes de ese punto entre los ojos, siempre en conexión con nuestra respiración, y ahora vamos a ubicar, vamos a comenzar con la visualización de la glándula pineal, vamos a ubicarla en el centro de la cabeza, en el centro del cerebro, pequeña como una lenteja y tan poderosa. Vamos a activarla, vamos a encenderla, le vamos a dar la orden para que se encienda, para que radie la luz. Esa luz va a transitar el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, es una luz brillante. Podemos hacer que esa luz gire dentro de nuestro cerebro, entre el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, y ahora vamos a hacer para que esa luz, esa luminosidad, se unifique. Es solo una. Visualicen cómo esa luz se expande. se expande y visualizamos cómo esos rayos salen de la cabeza para encontrarse con los rayos arcoíricos, para conectarse con la luz y con los colores del universo. esa luz se expande cada vez más. Sientan cómo reciben luz, cómo reciben amor. La luz de un color amarillo, un amarillo fuerte, un amarillo brillante y el amor rayos de color rosa. Muy brillantes, muy luminosos. Vamos a sentir ahora cómo esos rayos bajan. van a bajar por el cuello, van a bajar por el pecho, expandiéndose. Y van a bajar hasta el centro cardíaco. Y se va a anclar ahí. y vamos a imaginar que es un sol en nuestro centro cardíaco, que es un sol que brilla, que se expande. Y esa luz nos abraza, esa luz nos abraza. cuando inhalamos, vamos a inspirar profundamente y vamos a sentir cómo estos rayos llegan a nosotros, a la parte, a nuestra parte interna, a nuestro cuerpo, llegan a cada uno de nuestros órganos. Cuando exhalamos, esa luz, esa energía se expande, sale de nuestro cuerpo e irradia todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Esa expansión va a ser tan grande como cada uno quiera que sea. y ahora sientan como un sentimiento de amor nos envuelve, nos inunda. Vamos a inspirar una vez más, sintiendo nuevamente como esos rayos nos bañan interiormente es el rayo amarillo y el rayo rosa. Y al exhalar la expandimos hacia afuera, hacia los que nos rodean, hacia nuestros seres queridos, hacia el universo. vamos a sentir como esos rayos en conjunto con los rayos arcoíricos van a transitar por nuestros brazos internamente. Sentimos como esa energía fluye, como esa luz circula por nuestros brazos y salen por nuestros dedos, se expanden por nuestros dedos y irradian esa luz por nuestros dedos. son unos rayos largos, muy coloridos y podemos enviarlos hasta donde querramos. sientan sin juzgar sientan ese sentimiento de amor en el que estamos ahora ese sentimiento que nos envuelve y esa luz esos rayos que tuvieron origen en nuestra glándula pineal imaginemos qué beneficiosos están siendo en todos nuestros órganos en nuestro sistema inmunológico podemos activar nuestra creatividad sientan imaginen eso respiren eso y eso es Vamos a sentir ahora, vamos a imaginar, vamos a visualizar como un rayo, una luz de color violeta nos envuelve, como si fuera un remolino, desde la cabeza hasta los pies, desde los pies hasta la cabeza. Es una luz violeta que nos envuelve. Vamos a expandir la luz violeta. Ahora vamos a hacer más intensa esa luz violeta junto con los rayos de luz amarillos, junto con los rayos del amor. Vamos a intensificar esos colores, vamos a intensificar esos rayos, esa energía, esa luz. Y vamos a hacer que esa energía, esa luz, llegue también a la glándula pituitaria y que las glándulas se unan, que sean una sola. Gracias. 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 señal está activa, como esta glándula tan pequeña y tan poderosa a la vez, nos bañó con su luz, nos bañó con su energía, hacia todo nuestro cuerpo, hacia nuestros órganos, y llegó hasta nuestro niño interior, y cómo pudimos expandir esa luz y esa energía para nuestro entorno. Vamos a inhalar profundamente, vamos a exhalar, seguimos visualizando la glándula, que está más luminosa que nunca, muy brillante, muy en expansión. Una inspiración profunda. Una instalación, espacio. Vamos a seguir tomando conciencia nuevamente de nuestros pies, dedos de los pies, piernas, articulaciones, caderas, zona lumbar, abdomen, zona torácica, hombros, brazos, antebrazos, manos, dedos de las manos. Podemos hacer pequeños movimientos con los dedos y los pies de las manos. tomamos conciencia de nuestra garganta, cuello, rostro, ojos, boca, lengua, cabeza, cuero cabelludo, cervicales, columna vertebral, órganos internos, sentimos como el cuerpo está leve, muy leve, imaginamos que está flotando, de tan liviano que está. y a poco vamos nuevamente sintiendo como está la temperatura del cuerpo. las sensaciones, los hormigueos, seguimos con una respiración fluida, sin intervenir, y vamos a conectarnos nuevamente con el Sankalpa, la intención positiva de cada uno. van a repetirla tres veces mentalmente. en estado de conciencia absoluta, van a sentir los beneficios de la práctica, también pueden sentir, pueden ver qué cosas pasaron por su mente, cuáles son esas cosas, esos pensamientos, esas ideas que surgieron cuando enfocamos toda la atención en el centro de nuestra frente, entre los ojos, y registremos eso, pueden acostarse de costado, muy, muy despacito, pueden cambiar de lado, van a hacer pequeños movimientos con el cuerpo, y se van a sentar, van a registrar la respiración, van a sentir cómo está esa energía, cómo está esa energía que está en plena expansión, que activamos con nuestra glándula pineal, van a sentir ese calor, van a sentir ese calor de esa energía, van a sentir cómo se expande, cómo brillan, cómo son luz, y cómo pueden envolverte con esa energía positiva, con esa luz, a su entorno, a las personas que están a su alrededor, al espacio en donde están, el poder de nuestra energía, de la purificación mental, de ese estado de plenitud, de armonía, de amor, siéntan eso, siéntan, regístrenlo, vívanlo, y inspiramos profundamente, y al exhalar, vamos a abrir los ojos, vamos a usar las manos, vamos a hacer otra inspiración profunda, y namaste. No puedo volver, Silvia. Terminalo. Acá con Akira te escuchamos, te agradecemos, honramos la práctica, y dejamos el cierre con Silvi, nos vemos en los siguientes programas. Muchas gracias, espero que esta práctica les haya ayudado, y bueno, cuesta un poquito volver, pero les aseguro que van a quedar con una energía para el resto del día, para el resto del día, y sientan, sientan ese estado de amor, de armonía, y sepan que lo pueden irradiar para todos los seres vivos. Eso es maravilloso. Muchas gracias, Matías, por el espacio, y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.